Hola, en este video les voy a mostrar un patrón bien diferente, espero que les guste y bueno. Pero esta vez no voy a hablar, a ver si así me entienden mejor. Y empezamos. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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